Bueno, ya sabemos que la semana pasada la empresa de transporte pidió un aumento del 42% en el boleto urbano, como si también la eliminación del abono, que es el descuento que tenés al comprar muchos boletos por adelantado. Nos juntamos efectivamente con la CGT, con la CTA, con la Unión de Estudiantes Secundarios, con las cooperativas de trabajo, la pastoral universitaria, y redactamos un documento en el que fundamentalmente nos posicionamos en contra del aumento, pero también a favor de que el Estado, más que nada con el cambio de gestión que hubo, intervenga de manera activa en lo que es la política de transporte y pueda cumplir con todos aquellos requisitos que nosotros venimos planteando ya hace muchos años y que también están hoy en día contemplados en la ordenanza que es incumplida por la empresa de transporte. ¿Cómo ven este nuevo pedido de la empresa? ¿Cómo lo analizan? Forma parte de la lógica que tiene la SAT hace ya 60 años, es decir, de tener una actitud patoteril para con el Ejecutivo, pero fundamentalmente para con la ciudadanía, en la que solicitan el 42%, que ya se le otorgó un 29% en lo que va del año, piden un 42% más para que el Ejecutivo diga que no y terminen, siempre se busca negociar en el 15, el 20%, es lo que la empresa siempre hace, buscar poner un precio mucho más alejado para después negociar en un punto intermedio, pero nosotros nos posicionamos de todas maneras en contra de cualquier tipo de aumento, nosotros decimos que hasta tanto no se cumple a todas aquellas cuestiones pendientes con el Ejecutivo y el Legislativo para con las organizaciones sociales, no se debe conseguir ni siquiera 5 centavos de aumento a la empresa, y menos en las condiciones y con las actitudes que está teniendo en los últimos años. Recordanos cuáles son esas cuestiones pendientes. Más que nada el poder llamar de nuevo a la Comisión de Transporte, la Comisión de Transporte era una entidad que funcionaba, en la que la CGT, la CTA, la Federación, el Ejecutivo y el Legislativo se sentaban a discutir la política de transporte, la gestión anterior eliminó esa instancia de participación y de discusión, como así también en los distintos puntos de la ordenanza que hoy en día son incumplidos, cuando se aprobó la ordenanza en el 2014 se dijo que se iban a ampliar los recorridos, no se amplió ninguno, se dijo que se iban a hacer encuestas y consultas a los ciudadanos, hasta el día de hoy no se ha hecho, la audiencia pública que se realizó también en el 2014 no tuvo ningún efecto en la ordenanza que hoy en día tenemos, el 90% de los aportes fueron críticas a la empresa y ninguna se contempló, entonces nosotros creemos que hasta tanto nos podamos sentar a discutir de manera seria en una mesa con todos los representantes de la empresa incluso, para ver cómo podemos mejorar el servicio de transporte, hoy en día no podemos tener una clara noción de lo que se pueda discutir o lo que podamos avanzar.